La única regla es ganar Presentamos Strike El deporte más popular del reino champiñón Mario Strikers Bar League Este deporte es como el fútbol Si el fútbol fuera, una lucha intensa de 5 contra 5 en una cancha con vallas eléctricas Claro que puedes hacer pintas, pases y tiros a portería Pero como no hay faltas, también podrás hacer entradas durísimas Dar empujones e incluso usar objetos para detener a tu rival Los controles son sencillos, así que arma un equipo Y que empiece el partido Pero antes, échale un vistazo a estas técnicas y estrategias Haz una entrada en equipo empujando a un compañero Así podrás cubrir más terreno al defender e incluso al atacar Un buen empujón a tiempo puede sacarte de apuro Otra técnica que puede cambiar el rumbo de un partido Son los hiperchutazos Primero, consigue un orb strike cuando aparezca en la cancha Luego, evita a tus rivales mientras cargas el tiro Y dispara sin piedad cuando menos lo esperes Cada personaje tiene su propio hiperchutazo Y anotar con uno de estos tiros Suma dos goles al marcador Juega rudo en equipo Realiza hiperchutazos Y consigue la victoria Hay un total de 10 jugadores en la cancha Cada uno con un estilo diferente ¿Necesitas a un jugador versátil? Elige a Mario ¿Quieres a alguien potente? Bowser te ayudará Y si necesitas velocidad Pitch tiene ese don Es cierto que no hay reglas Pero el equipo de protección es fundamental Afortunadamente, puedes equipar accesorios en la cabeza Torso, brazos y piernas de los jugadores para cambiar sus atributos Aumenta la velocidad para dejar atrás a tus rivales Sube la fuerza para resistir sus entradas Y potencia tus tiros para mejorar tu olfato goleador Combina personajes y accesorios para crear el equipo de tus sueños Un total de 8 jugadores ¡Sí, 8! Pueden jugar en la misma consola con un solo Control Joy-Con por jugador Podrás jugar junto a alguien más en la misma consola Y mostrar sus habilidades al mundo entero ¡Dalo todo en la cancha cuando juegues con tus amigos, tu familia o contra rivales en línea! En el modo en línea Club Strikers Podrás aliarte con los miembros de tu club Y competir juntos contra otros clubes Durante la temporada para alcanzar la cima Cada club puede tener hasta 20 jugadores Crea tu propio club o únete a uno Durante cada temporada Tú y los miembros de tu club jugarán partidos para acumular puntos Estos puntos determinarán su puesto en la clasificación ¡Tenlo en cuenta! Esos partidos para acumular puntos Se pueden disputar junto a otros miembros del equipo O en solitario La clasificación de tu club al final de la temporada Determinará si asciende o desciende de división De cara a la próxima temporada Compite con ambición para conseguir puntos Ascender de división y llegar a lo más alto Ser dirigente de un club Te permite gestionar los miembros del club Y personalizar los uniformes Además, como dirigente Podrás personalizar el estadio de tu club Con diferentes diseños para las porterías y la cancha En los partidos del modo Club Strikers Cada club tendrá su propia mitad del estadio Ponte las pilas con Mario y sus amigos en Stryke El deporte donde todo se vale Mario Strikers Battle League Disponible el 10 de junio solo en la consola Nintendo Switch Reserva tu copia digital en Nintendo eShop o Nintendo.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!